Este fin de semana un jovencito de Puerto Rico recibió la sorpresa de su vida, cuando así de la nada a su propia habitación entró el mismísimo Daddy Yankee. Miren, vean este video primero. ¡Suscríbete al canal! Y con estas imágenes sorprendentes nos enlazamos hasta Ponce, Puerto Rico, con Dariel y su mamá, Johanna Castaigne. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos súper bien, gracias a Dios. Oye, qué detallazo de Daddy Yankee, Dariel. Dime algo, ¿qué sentiste cuando viste llegar a Daddy Yankee a tu habitación? Bueno, fue algo de verdad impresionante. No lo esperaba, no me había imaginado y no había pasado por mi mente que Big Boss iba a llegar hasta mi casa. Y yo desde hace tiempo que es mi ídolo y yo tiempo que deseaba y anhelaba conocerlo. Y wow, qué impresionante que él en helicóptero llegara hasta mi hogar y entrara a mi cuarto. Y yo, wow. Y al verlo, abrázame, no importa. Abrázame porque de verdad fue un momento especial para mí y para mi familia. De verdad que estoy muy agradecido. Oye, dime algo, la verdad. ¿Tú sospechabas que fuera alguien de la talla de Daddy Yankee? Porque sé que tu mamita ahí en el video te dice, oye, te tenemos una sorpresa. Y había como un montón de gente en el pasillo. ¿Pero pensaste que fuera él a saludarte? No, de verdad que no. Pero yo cuando me tocaron la puerta una sorpresa, yo pues, sorpréndanme. A ver quién iba a visitarme y él que entra. Y yo, wow. Me tomaba una sorpresa y más. Oye, Dariel, me encanta. Me encanta verte sonreír de esa manera. Me dicen que Daddy Yankee te regaló algo. ¿Puedes compartirnos de qué se trata? Sí, este, me regaló un hoodie de las funciones que, de verdad, le rompió récord aquí en Puerto Rico. Una camisa, un bulto que pueden ver ahí. Me regaló también su cara y me firmó. Pero lo más que me llena fue el rato que estuvo en casa conmigo. Ay. El tiempo que estuvo conmigo, que me pudo regalar. Y que estuvo, lo veíamos sin apuro. Él estaba allí porque quería. Se notaba el deseo de él de estar allí y compartir conmigo. Y de verdad, es algo que vale oro. Y es lo que tengo presente y llevaré siempre presente. A ver, quiero platicar con tu mamita tantito, Joana. Para ti, ¿qué significó ver a tu hijo con esta gran felicidad de ver a uno de sus ídolos llegar a visitarlo a casa? Pues fíjate, hace dos semanas he estado con dolor. Y entonces yo quería darle una sorpresa. Pero pues no sabíamos porque a ser otra persona muy famosa, pues no sabemos si se iba a dar. Pero dijeron, le vamos a llevar un regalo. Y yo pues, hasta ver para creer. Y entonces, cuando llegó el helicóptero con un, ¿verdad?, Daddy Yankee, pues empecé a llorar. Y de la emoción. Y entonces, ahí yo decía, dentro de mí, ahí está el regalo que mi hijo tanto ha querido desde hace mucho tiempo. Oye, yo hubiera estado asustada con eso que en el patio de mi casa llegué un helicóptero. Al menos que sea Daddy Yankee, ¿va? No, eso fue algo fenomenal, este, emocionante, porque eso yo creo que es una de las cosas que más me impactó. Ay, qué divino. Platícame, Dariel, ¿cuál es la canción favorita tuya de Daddy Yankee? Vamos a ver. Podría decir que palabras con sentido. O sea, que en estos momentos que él llevó esa canción, por lo que estaban pasando y el mensaje que lleva como una de género, de verdad, que es algo impresionante y lo admiro por su trayectoria y porque lo que ha logrado, lo ha dado en su carrera y algo que me impacta a él es que en medio, ¿verdad?, de las diferentes entrevistas que le han hecho en su carrera, él siempre ha puesto a Dios primero sobre todas las cosas y dejando saber que sin Dios nada somos y que Dios primero va sobre todas las cosas. Oye, yo no me imagino estar platicando con Daddy Yankee, es más, creo que yo no lo conozco, ¿de qué platicas con él? Yo, guau, este, yo primero, ¿verdad?, hablando con él, lo primero que le dije, mira, como yo le había hecho un video y como decía en el video, tú eres el Big Boss, tú eres el papá de los pollitos. Tú eres el rey del... ¿Qué te decía? Así que, oye, estuvimos ahí muy jato hablando y de verdad que un hombre muy humilde, muy humilde en todas las facetas, tanto, tú sabes, en un escenario, pero también fuera y de verdad que lo admiro y estoy muy contento de haber tenido el placer y poder decir que conocí a Daddy Yankee, pero que puedes platicar hombre a hombre con ritmo de hallazgo. Eso me gusta. Y bueno, ahí muestra él la humildad, la sencillez, el agradecimiento que le da a su público. Si pudieras decirle algo a Daddy Yankee por este detalle que tuvo contigo, ¿qué sería? No, que de verdad que sigue hacia adelante. Le deseo lo mejor del mundo. Muchas bendiciones y salud sobre todas las cosas que siempre estaré eternamente agradecido por lo que hace porque sé que su sencillez y humildad es lo que lo ha traído, ¿verdad? El puesto en el que está en el día de hoy. De verdad que sigue hacia adelante, que Dios le irá multiplicando cada día más su fuerza y su éxito. Así que el Big Boss, los mejores deseos para él. Ay, me encanta tu vibra, ese encanto que tienes en tu sonrisa. Johanna, platícanos un poquito del tratamiento de Dariel y qué te dicen los doctores de su estado de salud actual. Pues Dariel este ha sido diagnosticado por tercera vez con un cáncer. El cáncer se llama Iguisarcoma, son masas sanguíneas. Tiene tres en este momento y estamos en tratamiento de radioterapia en época de hoy y estamos esperando que el plan nos nos dé unas pastillas en el quimio para seguir tratando. Pues esperemos su pronta recuperación, que sigas con ese optimismo, Dariel. Nos da muchísimo gusto que hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros aquí en Un Nuevo Día y que compartieras esa bonita experiencia que tuviste con Dariel Yankee. Gracias por esta oportunidad, de verdad que sí. Queremos mucho a la gente de Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.